Voy a matar a un presidente, coger un hacha sucia y clavársela en la frente No soy antisistema, solo un demente Que planea tentados corregidos por la mente, puede ser fantástico si matándose divierte Si creen que engañan como si fueran niños, este es un truco que te voy a revelar Algunos les faltan colegas a otros piños, eso te pasa si te empiezo a interesar Yo lucho contra el mundo pero el que tengo dentro, si fallo a mis hermanos yo solo me atormento Amo a esa mujer más que al dios del firmamento, vinieron los demonios no del todo fue un secuestro En la conspiración un ángel negro nos domina, nos dan la Coca-Cola como al potro que tamina Les llaman insurgentes y protegen su comida, la envidia es el suicidio El rico echa la cortina Tendrás que ir a verme a la cárcel, si piensan que un chip para implantarme cobardes La crisis es un robo y un fraude, si ellos nos jodieron que pague el alcalde Tengo un barret pa' matarles, no intentes comprenderlo si no nace Verde lo que somos capaces, es el caso Pablo Hasen Izquierda y derecha son mentira, es para desunirnos y ganar la partida Cuidado a quien rechace, un ojo y un triángulo estampan trenes y aviones El pueblo es el que paga y el cielo da perdones Que no los da, pues se paga con crepes, votaste en las urnas, pues esto te mereces Siendo el cambio que quiero, vivo feliz mientras muero Pero solo deseo que no existan estos canteos Que nos eduquen felices, no reos de complejos Entre vosotros no hay buenos si venden el pellejo Somos muertos andantes, emociones infesantes Con ideas palpitantes que matamos por dinero Trata de acostumbrarte, que de quitarme el sombrero Hace tanto indignado que no llega ni a primeros Son muchas mentes perdidas Sin temor ni piedad La sangre seca las heridas Smokey, que de la caravana Infenest first Poca música ya guija Oh 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 Gracias por ver el video.